Petróleos Mexicanos es una empresa clave para la economía nacional y ahora más, ahora más porque depende de que se le pueda recuperar el que muchas cosas buenas o en su caso malas puedan suceder en la economía nacional. ¿Tiene forma de recuperarse a esta empresa productiva del Estado? ¿Tiene sentido la construcción de una refinería, una séptima refinería? ¿La atención acelerada de las seis existentes que no recibieron ningún tipo de apoyo en los pasados 25, 30 años? Este asunto, créame, no es menor, es un asunto estratégico fundamental. Por eso lo tratamos aquí hoy a fondo. Bienvenidos. ¿Qué es lo que vamos a analizar en esta noche? Primero, los graves problemas financieros de Petróleos Mexicanos, esta empresa productiva del Estado que resulta fundamental para la economía y el futuro nacional. Después, ¿es viable pensar en una séptima refinería? ¿Hace sentido o no hace sentido la atención, por supuesto, de las seis que no recibieron ningún tipo de apoyo en los pasados 30 años posiblemente? Pemex bajo la lupa de las empresas calificadoras. Ese asunto puede complicar la situación de la deuda nacional. Y después recomponer en seis años lo que se descompuso en cuatro sexenios. Se antoja muy difícil. Pero bueno, los especialistas que opinen aquí a fondo, muchas gracias que estén aquí con nosotros. Mi querido Luis, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Víctor. Muchas gracias, doctor. Te agradezco igualmente a ti, Sergio. Eduardo. Muchas gracias. Nos ocupa un asunto importantísimo. Ya de por sí era relevante Petróleos Mexicanos, ¿no? Me parece que es una empresa fundamental en la economía y pudo haber jugado un papel muy importante y ahora se encuentra posiblemente en su peor momento financiero, salvo su mejor opinión. Yo te diría que Petróleos Mexicanos es una empresa, aun cuando se le llame organismo público, que ha sido muy importante para la historia económica y social del país. O sea, difícilmente pudiéramos explicarnos si no tuviésemos a Petróleos Mexicanos en el sentido del uso de una renta que ha sido súper generosa para la nación, sobre todo en el desarrollo de Cantarell para acá, y que en este momento atraviesa dificultades muy serias, derivado esencialmente, básicamente, de un régimen presupuestal y fiscal que le encadenan como si fuera una secretaría de Estado, es decir, como si fuera un organismo administrativo y no una entidad fundamentalmente industrial. Entonces, evidentemente, esta entidad que si uno ve los presupuestos, digamos, del 2012 para acá, pues uno puede tener una falsa impresión de que han venido hasta creciendo. Sin embargo, si uno ve cómo se dan los recortes presupuestales prácticamente cada año, pues uno se da cuenta que Petróleos Mexicanos ha mantenido un nivel de aportación a través de impuestos y derechos muy fuerte y que los presupuestos han sido mucho menores, muy bajos, y que por lo tanto Petróleos Mexicanos ha tenido que incrementar su deuda de manera importante. Es decir, ha sido el gobierno federal, porque esto es una política presupuestal muy, muy clara, el gobierno federal con la, pues yo digo, participación muy ignorante del Congreso de la Unión, porque son los diputados los que aproban los presupuestos, han ido llevando a que Petróleos Mexicanos adquiera recursos por el endeudamiento y no a partir de los recursos que genera la propia entidad, que se lo recogen, pues de manera no tan solo masiva, sino incluso adelantada, que es una cosa muy grave. ¿Tiene salvación? ¿Tú lo ves? Bueno, primero lo que dijo Sergio es, no quiero contradecirlo, pero tiene algo de cierto, pero el problema de Pemex fundamentalmente es que primero no es una compañía de los mexicanos, es del Estado mexicano, de la burocracia, que es la que la maneja, el pueblo mexicano solamente ha recibido gasolina cara, de mala calidad, pero no se ha beneficiado de esos presupuestos que llegaron en el mejor de los casos a representar el 30% de los ingresos públicos. Pero si nosotros nos vamos hasta la expropiación, pero no quiero ir, pues la expropiación habría que estudiarla porque se hizo en un contexto que a los que benefició fue a las compañías norteamericanas, porque el 70% de las compañías mexicanas eran inglesas. Pero no me quiero ir tan a la historia, me quiero ir a qué está pasando ahora. Pero el mismo Cárdenas ya se desilusiona de la forma que manejaron en sus memorias bien Petróleos Mexicanos. O sea, Petróleos Mexicanos ha llegado a como está ahora, porque igual que pasó, te puedo decir, en Noruega y en muchas partes de la empresa estatal, han funcionado mal. Y ha habido aquí una corrupción brutal, ha habido un desvío brutal, compras a sobreprecio. Los que se han beneficiado de Petróleos Mexicanos son los altos funcionarios públicos, desde gobernadores, todos que meten ahí su cuchara, hasta sindicatos, un sindicato de los más corruptos que hay en México, y también los contratistas privados, que han hecho fortunas tremendas con el petróleo. Ahora, el acabo se estuvo, no fue tanto por la baja producción, fue por el saqueo que hubo. Por ejemplo, en el sexenio pasado, se duplicó la deuda en relación al Producto Interno Bruto, y, por otro lado, cayó la producción. Imagínate una empresa privada que pida prestado y caiga la producción. Ahora, ¿en qué se gastó? Pues parte se lo robaron. El mismo López Obrador dice, había un Pemex Vis, en donde todo lo saqueaba. Hace poco fue descubierto en Pajaritos. Pues había ahí una toma clandestina. No puede una empresa así funcionar. Ahora, esa empresa viene funcionando así desde hace tiempo. No lo podemos ni culpar, ni tan solo a Peña Nieto. Peña Nieto agravó, saqueó. Pero ya venía desde antes. El PAN no pudo quitar esto. No pudo, quiso abrir a los particulares, como después Peña Nieto lo hizo porque no había alternativa. Y como está en todos los países del mundo, solamente creo que Corea del Norte y nosotros queremos que siga el Estado manejando el petróleo. Puede tener control sobre el petróleo sin ser el dueño. El ser el dueño de cada seis años de una persona que llega, que a veces no sabe ni cargar gasolina, pues eso es lo que ha llevado a Pemex a la situación actual. Entonces, el peligro actual es que si se piensa fortalecer a un cadáver apestoso que es Pemex, en lugar de abrir para que lleguen otros a sacar petróleo, como en Noruega, como en los países árabes, como en Estados Unidos. Hay un ejemplo, pero lastimoso, y con esto termino, el Golfo de México. Tenemos más parte del Golfo de México que Estados Unidos. En Estados Unidos hay 30 empresas privadas. ¿Sabes cuánto le cuestan al Estado? Nada. Millones y millones recibe el Estado de más de un millón de barriles que están sacando ya. Aquí no sacamos un solo, de aguas profundas, un solo barril. Y se han gastado millones en sacar. Es una corrupción tremenda y una impunidad tremenda. Entonces, ¿cuál es la forma de sacar adelante a Pemex? ¿Abriendo una refinería? Hoy está con el 62% de potencialidad de producir desocupada. ¿Cómo vamos a hacer otra refinería en donde los márgenes son pequeños? Vamos a sacar más petróleo. Ahora, ¿ese petróleo conviene que lo saque Pemex? No. Va a recibir más el gobierno. Que si lo sacaran ellos. ¿Por qué lo quieren sacar? Por cuestiones ideológicas. Por cuestiones que quieren seguir siendo los dueños de algo que 81 años demuestran que han saqueado Pemex no en beneficio de los mexicanos. México no es más rico ni el pueblo es más rico por Pemex. Nada más termino con este dato. Las jubilaciones privilegiadas. En este año, en el presupuesto, vamos a pagar las jubilaciones privilegiadas de gente que a los 55 años está ganando dinero jubilado en Pemex. Es el doble del presupuesto de la Secretaría de Marina. Para que tengas una idea. Doctor. No, yo creo que la corrupción nos explica todo. Ha habido decisiones. Yo creo que el régimen fiscal ha sido un régimen fiscal muy excesivo. Cuando uno compara con respecto a la parte internacional, tenemos un régimen fiscal que se lleva el 108% de las utilidades, lo cual implica que Pemex tiene que endeudarse para poder invertir e inclusive para pagar los impuestos. De tal manera que ese es un peso fuertísimo. Como tú tienes una empresa que no es empresa, sino es una administración pública que maneja directamente a la Secretaría de Energía. Porque desde hace tiempo el que gobierna Pemex es Hacienda. Hacienda define los ingresos y los egresos de Pemex. Y entonces, y dispone de esos ingresos, ves que el manejo es un manejo hecho para la estabilidad macroeconómica, para las finanzas públicas, pero no tiene ninguna lógica de empresa. Pemex no es una empresa. Pemex es una administradora. Una administradora que es manejada por la Secretaría de Hacienda. Entonces, hay decisiones de inversión que tomó Hacienda y junto con Pemex, con la exposición de producción muy duras. Por ejemplo, todo lo que significó Chicuntepec, que fueron ríos de dinero que se fueron en ese proyecto en el que salieron beneficiadas los perforadores. Otra decisión muy fuerte, por ejemplo, es toda la renta que fue generada del año 2000 al año 2014, que fue durante el precio, que el precio estuvo alto, una muy buena parte se la llevó Hacienda y con eso constituyó la Reserva del Banco de México. Otra, Pemex se usa para llenar los huecos de elevación y de la ilusión fiscal, porque las empresas de este país, las grandes y los ricos no pagan impuestos o pagan algo pero no lo que debían de pagar. Se puede componer Pemex, definitivamente se puede componer Pemex. Mira, un dato, a ver, ¿cuánto está produciendo actualmente? Un millón seiscientos mil barriles. ¿Cuánto es el costo de producción por medio de la producción actual, no de la nueva producción? Diez dólares. Cuando haces la cuenta te queda alrededor de renta petrolera alrededor de 29 mil, 30 mil millones de dólares considerando un precio de barril de 60. Dinero hay, pero Hacienda se lo lleva. Y entonces aquí lo crítico de salvar a Pemex es de que Pemex genera dinero, pero entonces déjale o regrésale una cantidad suficiente para que pueda hacer todo lo que tiene que hacer en términos de la cadena de valor en exploración producción, invertir a riesgo que es lo que una parte de la renta se usa para eso y lo demás se equilibra a tus cadenas productivas, ¿no? Pero entonces lo crítico de Pemex es si el gobierno quiere salvar a Pemex realmente como dice es que tiene que componer la Hacienda Pública. ¿Dónde va a sustituir el ingreso que le genera? Pemex actualmente participa con el 20% del ingreso presupuestario. Entonces, si le vas a dejar a Pemex tienes que reemplazar con otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Antes Manuel dice que no va a decir los impuestos pero entonces todo va a venir del ahorro, de la eficiencia y demás no alcanza. Se necesita un cambio en el régimen fiscal fundamental y hay que dejarle a Pemex lo suficiente. Un régimen fiscal. Déjenme ir a una pausa porque esto da para mucho. En general debo de entender que todos ustedes están de acuerdo en que sí tiene forma de que se salve esta empresa productiva del Estado. Hay forma en donde posiblemente hubiera diferencias cuál va a ser la manera. ¿Tú no crees que? Yo no creo que con el plan que se tenga ahora se sale. Se va a hundir más. Y eso no lo digo yo. Lo dicen calificadores internacionales que algunos dicen que están ¿cómo se llama? controladas por otros pero no. Pemex no sale si no hay apertura a empresas privadas y también habría que rectificar muchas cifras. es cierto se tiene que ver lo que ha hecho Hacienda pero no es lo fundamental. La fundamental repito es la corrupción el saqueo que han dado que viene a ser ahora. Y también corrijo en México las empresas sí pagan impuestos y pagan hay que ir a los datos pagan más que en Estados Unidos. Ya en este momento si nosotros vamos Canadá Estados Unidos y México el país de más altos impuestos es México y el de más bajo es Canadá. Las impuestos de la renta allá es 15% en Canadá 20% y aquí es 30% y a personas físicas 35%. ¿Y qué parte del producto representa la contribución fiscal? La contribución aumentó nunca hubo tanto como el 18% ¿Cuál es la parte de la recaudación? Es decir los impuestos que pagan en México Estados Unidos y Canadá en México ¿en cuánto estaremos? ¿Te parece 15% 15% Exactamente ¿Cuánto tendrá Estados Unidos? No, no mucho más ¿Por qué? Porque ahí pagan todos Aquí hay el 40% de informales que tú lo estabas comentando no pagan impuestos Entonces no le puede subir más a los que más tienen porque ya pagan el 54% contra el 53% contra el 44% en Estados Unidos Si no hablamos de la altura del impuesto si no se pagan todos o no Los ricos pagan y los formales pagan en su mayoría Los que no pagan son los informales Gente humilde Ya no se puede subir más a los ricos porque habría una salida de capitales Ya no ¿Entiendes? Y el problema no es subir el impuesto a los ricos Esa es una cuestión que trae la izquierda desde hace tiempo No, la izquierda no ha planteado eso Sí ha planteado No, no Que paguen todos Sí Sí ha planteado subir impuestos hasta el de la herencia y todo eso Pero que están haciendo los países bajando impuestos China está bajando impuestos Estados Unidos está bajando impuestos Todos los países están bajando impuestos porque en China no hay crecimiento Francia que era la cuna del neosocialismo del nuevo socialismo metió un impuesto a las empresas del 70% y no duró ni un año porque empezó a salir el capital Déjenme irme una pausa déjenme irme una pausa y regresamos porque está muy interesante este intercambio de puntos de vista regresamos ¿Queremos aumentar la producción por aumentarla o queremos salvar a Pemex? ¿O queremos hacer? ¿Qué quieres? A ver Sí tiene que ver perdón tiene mucho que ver las dos Tiene mucho que ver las dos Si tenemos cada problema es uno Es el problema es uno Para sacar a Pemex hay que abrir a que lleguen No, ya está bien No Acaban de Tiene 109 contratos por la producción Lo acaban de congelar hasta 3 años no más Y esa expectativa que ha hecho ha frenado la inversión en el momento ¿Cuánto? Con los 109 contratos ¿Cuánto es la producción esperada que se espera cuando los contratos todos produzcan? Es alrededor de un millón de barriles Probablemente Pero entonces ¿Cómo lo vas a producir en Pemex? ¿Con este sindicato lo vas a producir? No, no Pero no no están vinculados Bueno Estos no Pero en Pemex sí Por eso Pero estamos hablando de los particulares que entraron No están vinculados Para ver esto Aritméticamente el querer sacar a Pemex implica aumentar mucho más la deuda implica que este gobierno va a bajar de calificaciones Le van a bajar de calificaciones Punto Yo sí creo Yo sí creo que tendríamos que centrar la discusión porque hay un argumento que es yo creo que tú has hecho una defensa no de ahora sino desde hace mucho tiempo de centrar las desventajas de la empresa estatal mexicana Petróleos Mexicanos a partir de la corrupción Y no pues es un tema bastante escandaloso desde el punto de vista de opinión pública es cierto pero si lo revisamos en términos de los beneficios que obtienen muchos particulares que participan de manera lateral con Pemex no es un tema de esa magnitud no sé si tú conoces cuánto cobra por ejemplo una grúa en una plataforma estamos hablando de grúas enormes pues tienen contratos donde se pagan por día cientos de miles de dólares y eso eso le llamaríamos como le llamaríamos corrupción o le llamaríamos participar con otras empresas y quieres que te lo explique en un momento mira hay una ley pero digo yo no lo que yo digo es que hay corrupción porque cobran el doble intermediarios lo que te puede costar ir a Galveston y rentar una plataforma por ejemplo 50 mil dólares diarios o lo que sea estos cuates cobran a Pemex 200 mil por el único hecho de poner su nombre y poner una empresa intermedia y le dan lana a los que están adentro el tema yo digo el tema de fondo es el tema de fondo principal es el tema de que hace la nación mexicana con la renta petrolera con la renta de un recurso natural que la naturaleza puso dentro de su jurisdicción en el mar y en tierra que es una renta enorme si el costo son 10 o 15 dólares pero tú estás vendiendo a 100 o a 50 dólares esa magnitud de recursos la nación la ha integrado el tema no la nación el gobierno espérame espérame esa es una primera discusión allí podemos ver se ha utilizado bien o se ha utilizado mal mi opinión es que no se ha utilizado bien estamos de acuerdo entonces ¿cómo se podría utilizar mejor? ese es un tema en sí mismo otro es la discusión respecto del funcionamiento de lo que hoy es petróleos mexicanos perdón te voy a contestar lo que tú dices pero a ver espérame digo yo para yo no estoy discutiendo los temas lo estoy tratando de separar para poder hacer una buena conversación a ver Pemex debería de ser una empresa básicamente extractiva debería ser una empresa que hiciera también la transformación industrial del producto sí o no cómo debería de hacerlo pueden entrar particulares o no deberían entrar particulares la retinería que se va a hacer es adecuada no es adecuada no es adecuada otro tema es los productos que obtiene el consumidor mexicano de petróleos mexicanos son los adecuados en calidad y en precio sí o no cómo deberíamos yo digo por ahí hay muchos temas la conclusión es que depende del tema pero los temas están intimamente ligados yo lo que puedo decir es que hay que separar y está separado en la ley lo que es Pemex de la industria petrolera eso lo hizo la reforma energética muy bien Pemex es una empresa que participa entre los mercados la reforma energética lo que hizo fue abrir todos los mercados todos excepto alguno que otro por ejemplo el CENACE en algunas actividades que no puedes resalear más que el estado pero entonces quedó una industria meramente competitiva y quedó bien establecido que Pemex es una empresa que participa ¿competitiva? la industria la industria se quedó abierta se puede permitir la inversión extranjera nacional extranjera las reglas de la industria están en la ley es la ley y dice establece el marco para poder hacer los mercados y demás todo es mercado ahora ahora Pemex está en dos mercados en el mercado de la exploración producción y está en las actividades aguas abajo entonces en las actividades aguas arriba que es la exploración producción durante la ronda CEO recibió una cierta cantidad de yacimientos para sacar el gobierno programó que tuviera producción para los próximos 20 años de acuerdo a los costos de producción y entonces tenía que darle el dinero para poder sacar desarrollar los yacimientos y entonces lo que son el área de las asignaciones y llevar la producción a dos millones de barriles por día y lo demás eran los privados se abrió la parte a los privados cuando se le quitó a Pemex esta parte de petróleo hay 109 contratos 105 que fueron dados en asignaciones que en las convocatorias que hizo la CNH están sacando actualmente 9 mil barriles por día cuando Pemex está produciendo 1.6 millones de barriles por día y entonces lo que se espera es que ellos inviertan que no han invertido a los ritmos que dijeron que iban a hacer y ellos tienen que subir la producción a 600 700 mil barriles en función de sus descubrimientos están haciéndolo pero eso lleva tiempo entonces lo que decimos a ver pero el problema que estamos ahorita es tratando de decir a ver Pemex tiene un problema tiene un problema en la parte de aguas abajo y en la parte aguas arriba en la parte de aguas arriba tiene que tener dinero para desarrollar sus descubrimientos entonces puede asociarse con privados puede hacerlo con presupuesto público con sus propios ingresos y el régimen fiscal eso es todo un paquete de acciones que hay que hacer y hay otro paquete de acciones que es en la parte aguas abajo en la que Pemex también participa entonces yo voy más allá de tu aguas abajo y aguas arriba yo lo que te quiero decir es que esta discusión tiene varias caras entonces una cara teórica una cara teórica no aquí es puede Pemex solo o vale la pena regresar al monopolio estatal que es lo que se está planteando nadie está regresando al monopolio claro lo está planteando el actual gobierno déjame acabar no acaban de congelar tres años las licitaciones no pero no te desvíes de lo que plantearon tú crees que lo que tú dices está dentro del tema y lo que yo digo es desviación no no al contrario no me estoy desviando estoy contestando o sea están partiendo ustedes de la idea y la respeto pero la mía también y respetenla de que Pemex durante toda su vida útil ha sido menos para el pueblo que lo que son empresas estatales y Pemex es una empresa estatal la cuestión si tú quieres jurídica ha ido cambiando y la tuvieron que abrir porque no tenía salida no tenía recursos se los acabaron ahora no es por la mala planeación fiscal yo os insisto y respeto a ustedes es por la corrupción que ha habido los sobreprecios el enriquecimiento de directores el enriquecimiento de contratistas eso ha hecho que salga del mercado Pemex y que ya en este momento sea difícil salvarlo eso pasó en Noruega por favor también no quiero decirte y ahí podríamos entrar a otra discusión de que es en México lo mismo pasó en Brasil también ahora ¿por qué han parado los particulares? porque viene un nuevo gobierno que no le gusta esa apertura ¿y qué hacen? pues voy a ver qué pasa y todavía dice ahorita vamos a suspender la tres años es lógico que se frene la inversión por eso se ha frenado la inversión entonces tú no puedes la inversión que viene del extranjero va a venir en la medida que haya seguridad jurídica y que se sepa que va a continuar esta apertura en este momento hay podemos decir riesgo no se sabe exactamente qué va a pasar bueno bajo ese riesgo para mí por eso creo que sí es importante y ese es el tema que por lo menos a mí me dijeron va a salir Pemex con las políticas que ha puesto Andrés Manuel López Obrador de abrir una refinería de eso no tiene que abrir la apertura comercial tiene que continuar con esta apertura y en Estados Unidos porque dicen es no Estados Unidos no a ver en Estados Unidos el gobierno nada más recibe impuestos aquí se mete de administrador se mete a hacer planes eso no ha funcionado en ninguna parte del mundo a ver punto a ver ok mira tú utilizas la idea de que internacionalmente hay un funcionamiento diferente o muy diferente de lo que es la empresa estatal mexicana el caso de Estatoil pues yo creo que lo tienes que revisar porque no es un fracaso Estatoil cambió en su régimen por otras razones pero no porque fuese una empresa es lo que has leído lo que yo he leído está en la bolsa de valores de Nueva York perdónme perdónme no pero te digo porque partes de primeras está en la bolsa de valores de Nueva York ¿sí o no? bueno ¿sabes o no? sí 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 entonces una empresa que cambió de régimen que se está privatizando poco a poco y que cualquiera pero ganar un debate no es hablar más espérate no no pero tampoco te vas con un rollo y empiezas a hacer afirmaciones que no son correctas ok yo te escucho bueno yo lo que te estoy diciendo y no me quiero meter en Noruega pero allá se está privatizando lo que yo he leído que hicieron proyectos faraónicos así dice lo que leí y que llegó el momento en que dijeron no vamos a meterla ahora vamos a regresar a México ¿por qué Pemex no puede entrar en la bolsa? porque no tiene claros sus estados financieros porque es más privada que una empresa privada todo lo que da a conocer mucho de ello es mentira y no lo digo yo lo dice Andrés Manuel López Obrador ¿con qué se encontró? con dos Pemex un Pemex y otro Pemex ahora vale la pena otra vez recuperar ese Pemex saqueado en donde mandan a comprar unas pipas pagan unas pipas por un ejemplo y no la dan en donde tienen dos administraciones hay que empezar a ver por otro lado porque si no va a ser muy complicado con esta mezcla de temas déjeme una pausa para que tengas oportunidad haciendo remontura de temas amigable amigable amigablemente no es dejar que otro yo así estoy acostumbrado académicamente decir dejar que otro diga algo que considere falso déjame decir algo porque si no es muy complicado petróleos mexicanos realmente ha hecho un aporte muy importante a este país efectivamente hay que hacer cambios y yo propondría se tiene que modificar la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria específicamente para quitarle a Hacienda la última palabra sobre los proyectos que pretende petróleos mexicanos es decir las inversiones que decidirá el consejo de administración de petróleos mexicanos en el plan de negocios de petróleos mexicanos determinan o pasan por la secretaría de Hacienda quien en última instancia puede decir sí o no en función de la situación de las finanzas públicas nacionales ah bueno eso no puede ocurrir no puede ocurrir porque petróleos mexicanos tendría que tener autonomía plena para poder llevar adelante los proyectos que estuvieran debidamente estudiados por supuesto y que aprobara su consejo de administración otro tema que es indispensable ¿me permites contestarte en eso? nada más concluyo y te voy a dar la razón no concluimos el otro tema es que se tiene que modificar el régimen fiscal de petróleos mexicanos para reducir de manera importante y desde luego esto de manera armónica pues con las finanzas públicas pero reducirlo establecer un periodo de transición para que petróleos mexicanos dejara de pagar por adelantado y que se redujera de manera importante yo estaría hablando de alrededor de un 60% que petróleos mexicanos pagara en lugar de lo que está pagando actualmente creo que si tiene autonomía de gestión petróleos mexicanos y logra garantizar su autofinanciamiento para los proyectos que se requieren petróleos mexicanos tiene una salida para constituirse y mantenerse todavía como una gran empresa del país creo que todos los elementos de corrupción habría que combatirlos absolutamente es cierto el sindicato ha actuado de manera inadecuada con petróleos mexicanos el propio gobierno federal y las autoridades desde el más alto nivel hasta los funcionarios de más bajo nivel que tienen que ver con Pemex han actuado de manera indebida con corrupción hay contratos que no deberían de existir etcétera todo eso debería de hacerse a un lado y otro tema tendría que haber una gran transparencia tendríamos que saber por qué el precio de la gasolina magna hoy cuesta un poco más de 20 pesos ¿por qué? ¿cómo se forman esos precios? y creo yo que tendrían que reducirse esos precios porque no es posible efectivamente que en Estados Unidos la gasolina cueste menos que aquí en nuestro país creo que petróleos mexicanos debe de mantenerse porque es el conducto a través del cual la nación mexicana que somos todos nosotros obtiene la renta de recursos naturales que han sido muy generosos es decir si nosotros hablamos de competitividad pues tendríamos que ver si hubiese alguna otra empresa las que se quiera que tuviera los niveles de costos que tiene petróleos mexicanos no se deben fundamentalmente a las bondades digamos de la organización interna de la producción de Pemex sino los recursos geológicos que tiene el país que son maravillosos y que por mucho 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 tiempo le han dado a este país una gran cantidad de recursos dejarlo a particulares es pues en mi opinión un error bárbaro porque un particular jamás estará dispuesto a pagar lo que actualmente paga petróleos mexicanos en la nación ¿me permite? ¿no vas a contestarle? ¿quieres? nada más rápidamente mira en el consejo de administración yo estoy de acuerdo contigo sin embargo en este gobierno le están quitando independencia al consejo de administración segundo en la renta hay que ver la balanza comercial ¿te requieres a la iniciativa de ley para modificar la situación de los nada más que se echó para atrás se echó para atrás pero hay esa idea había la idea ahora segundo el balance comercial petróleo mexicano desde hace años ya está costándole más al país que lo que da al país podemos decir que se le está subsidiando en cierto aspecto tan solo las exportaciones las exportaciones de crudo son menores a las importaciones de gasolina es decir tenemos una balanza comercial negativa ya no está aportando al país ¿correcto? pero ¿por qué es eso? ¿te refieres tú? a la balanza comercial lo que exporta Pemex es menos bueno pero eso es una cosa y otra cosa el balance el balance estoy hablando de que ya antes la exportación de Pemex era lo que daba dinero daba dólares y que esos dólares los cambiaba el gobierno yo también como tú le pregunté alguna vez a una gente oye ¿por qué se llevan tanto a Pemex? la contestación fue porque si no lo malgastan ellos hace años lo agarra el sindicato pero bueno vamos a dejar esto por último nada más te digo esto los recursos los recursos la experiencia nos dice porque tú dices que si era un grave error darle a los particulares pero es un particular o es un particular en las empresas y esto vale la discusión vamos a ver la experiencia en el mundo en Rusia ya hay particulares también puede estar el Estado en China hay particulares en Vietnam hay particulares en México también pero muy poco apenas hasta ahora hay contratistas particulares que eran no hay empresas que tienen derechos para extraer petróleo sí pero eso es nuevo eso es nuevo y está bueno entonces vamos a probarlo no vamos a descalificarlo como tú estás diciendo que estás en contra de los particulares que el Estado debe hacer todo mi posición es al contrario yo respeto la tuya yo creo que hay que mantener Pemex por una cuestión de seguridad nacional ¿por qué la seguridad nacional? porque es una cuestión de seguridad energética actualmente efectivamente importamos el 80% de las gasolinas 70% del gas natural y la dependencia de las importaciones es un riesgo en general de tal manera que lo que necesitamos es a equilibrar las cadenas productivas y depender menos del extranjero ¿cómo podemos hacerlo? bueno Pemex tiene que jugar un papel importante en ese balance que hace porque el mercado no garantiza nada el mercado es cada quien hace por su beneficio y nadie está pensando en la seguridad energética el mercado en sí mismo en la lógica ese mercado es la que aseguraría la seguridad energética pero eso no no es lo que está haciendo tenemos todo abierto la industria abierta y yo estoy esperando que haya privados que inviertan en refinación no está abierto esta es una actividad permitida a partir de la reforma de 2013 o sea dos locas podrían ser parte de la inversión privada por supuesto el sector privado podría invertir en refinerías pero no lo hacen en México prefieren importar el producto de los Estados Unidos entonces seguimos importando la dependencia crece porque es importante los petróleos mexicanos y porque es importante esa refinería es para bajar la dependencia es para bajar esa dependencia y ser menos vulnerable pero haría sentido que lo pusieran en manos de inversionistas privados podría ser a través directamente de Pemex o en coinversión con un privado la ley lo permite a ver lo que es importante es que tú equilibres tus cadenas productivas como país y tienes una serie de actores públicos y privados entonces en el actor público es el del tema que estamos discutiendo es cómo fortalecer este actor público para que junto o solo haga una refinería que permita reducir la dependencia y la seguridad ¿por qué si tienen la posibilidad de solicitar el concurso de la iniciativa privada para construir a la limón digamos como socios dos bocas quiere aventarse solo el paquete si está tan presionado en las finanzas públicas pues es una decisión del dueño de la empresa y el dueño de la empresa en este caso funciona como el Estado en este caso el gobierno federal decide hacerlo solo otro es otro gobierno hubiera podido decidirlo hacerlo como una coinversión es que mira en general el caso de petróleos mexicanos es decir el surgimiento de petróleos mexicanos proviene de el vacío que generan los particulares es decir cuando se da la expropiación petrolera se estaban yendo las compañías petroleras ya no estaban haciendo lo que se requería en términos de extracción petrolera en el país posteriormente se ha construido toda la infraestructura que es una infraestructura muy importante efectivamente como capacidad de refinación México ha de estar entre el 14 y el 16 lugar en el mundo tenemos refinerías muy grandes muy importantes y esto como ahora lo ha hecho el Estado mexicano ante la ausencia del interés de los particulares por actuar de manera adecuada en el país es decir como actúan de la misma manera como actúan en otros lugares donde van a trabajar hay que entender una cosa porque muchas veces se repiten algunas cuestiones que no son tan ciertas las principales petroleras en el mundo siguen siendo estatales no son privadas siguen siendo estatales y la empresa petrolera más grande del mundo no es una particular es de Arabia Saudita es la empresa más grande las petroleras privadas empiezan a jugar alrededor del cuarto quinto sitio hacia abajo en México en México habría la posibilidad de construir una refinería por particulares efectivamente la reforma energética abrió esa posibilidad como abrió la posibilidad de que los particulares vinieran a hacer trabajos de extracción y exploración el ejemplo que tenemos digo no tenemos el ejemplo de transformación industrial bueno si lo tenemos en el caso de la petroquímica y lo que ocurrió con este escándalo de corrupción a través de la planta de tileno ahí los particulares muestran bueno lo que han podido hacer en el caso de la producción primaria pues Víctor ya daba un dato ¿cuánto están produciendo los contratos particulares en el país? pues no llega a ser ni el 1% todavía se dice hay que darles tiempo lo que yo creo es que ellos lograron una negociación extraordinaria pero una negociación que básicamente tiene que ver con un tema de especulación de espacios de bloques porque no están invirtiendo lo que deben de invertir yacimientos y acordaron unos términos con la Secretaría de Hacienda fundamentalmente donde las regalías que se van a pagar pues que será en el mejor de los casos de 14% o sea son cantidades que no tienen que ver con el 70% que paga Petróleos Mexicanos entonces bueno que los particulares pueden venir si está abierto el espacio porque no vienen porque quieren condiciones quieren trabajar en condiciones que son terribles para el Estado mexicano porque si no te voy a interrumpir déjame ir a una pausa ahorita la palabra ya en este último bloque sobre el asunto de Petróleos Mexicanos si hace sentido o tiene sentido el recuperarlo bajo qué modelo bajo qué esquema se puede recuperar hace sentido últimamente ya estamos en la parte donde hace sentido tener dos bocas con la construcción solamente dentro de la participación solo del Estado o del gobierno sin tener el concurso de la iniciativa privada a pesar de que teóricamente está abierta la posibilidad y lamentablemente pasamos por alto algunas cuestiones porque lo que están discutiendo los especialistas me parece que tiene mucho sentido y no quise yo interrumpir para hablar de las calificadoras qué papel van a jugar porque el asunto ha sido muy rico y he querido ser muy respetuoso de la forma en que ustedes se han expresado entonces a ver, hay que dar claro a veces identifica seguridad nacional con que el gobierno sea el propietario de la electricidad del petróleo de las cirúrgicas de todo ya lo vivimos en México en tiempos de Echevarría López Portillo el que se llama el estatismo el socialismo real bueno en Estados Unidos la soberanía nacional también se preocupó cuando los árabes que les iban a poner un cerco la cuestión es que ellos nunca pensaron en estatizar el petróleo y actualmente ya son autosuficientes como lo hicieron a través de empresas privadas aquí se sataniza la empresa privada por ejemplo en 2014 se inició una reforma para abrir en términos de inversión petrolera es apenas nueva esto es algo nuevo entonces yo creo que no es correcto estar diciendo no quieren invertir cuando hay muchos que han querido tender ductos y le sale un grupo de campesinos ya que por aquí no pasas no han tenido las seguridades y después ante una expectativa de un cambio de gobierno se esperaron es natural el que no conoce cómo funciona el mercado porque también satanizan el mercado el mercado los países que han progresado más son los que funcionan a través de la economía de mercado que simplemente ver oferta demanda y buscar efectivamente las ganancias y esas ganancias en el caso de Estados Unidos para no hablar mucho se han convertido en ganancias para el Estado por ejemplo aquí no es que vayan a dar 14% a las que llegan según un estudio que yo leí y no quiero que esto sea cierto pero más o menos iba a ganar lo mismo o hasta más sin meter dinero el gobierno con lo que iban a hacer los particulares esto hay que esperar hay que esperar ahora ¿quién va a invertir cuando llega un gobierno y lo primero que dice vamos a suspender las licitaciones en Pemex bueno pues vamos a esperar dicen los inversionistas y esto cada vez que cambia un gobierno en México pasa algo parecido no es exclusivo de este gobierno ahora yo tengo presupuestos diferentes a los que tienen aquí mis amigos que a pesar de todo los considero amigos porque aunque no pensamos iguales ellos consideran que es a través del Estado de fortalecer a Pemex como podemos salir adelante yo lo que creo que es a través de dejar claro jurídicamente la entrada de particulares y dejar que esos particulares generen refinerías generen más producción y que el gobierno los vigile pero aquí que ha pasado que el gobierno como administrador lleva 80 años no ha sido el mejor administrador y ahí está el mismo Cárdenas que dice estoy decepcionado de cómo han manejado los recursos la impunidad que ha habido entonces eso sí tiene mucho que ver entonces estamos totalmente de acuerdo pero hay que abrir hay que dar chance que los particulares y los mercados analicen y las calificadoras no son más que una institución una empresa que vive de darle los datos a cualquier empresa de cómo está el riesgo país en cada parte y aquí según esas empresas el programa no lo digo yo para este gobierno de abrir una refinería de dejar en el refrigerador la apertura energética no garantiza la industria petrolera en México Víctor mira Pemex tiene una deuda muy grande 104 mil millones de dólares que es una barbaridad la mitad el sexino pasado porque Hacienda obligó llevó a Pemex a ese tipo de endeudamientos y ahora el problema es cómo salir adelante porque Pemex se sigue fundeando en el mercado financiero a través de diferentes instrumentos que efectivamente las calificadoras deben de calificar en función del riesgo que hay para esas inversiones de tal manera que Pemex tiene que dar garantías tiene que exponer lo que va a hacer que sus planes sean coherentes que tengan sustancia y que se vea que la empresa va a salir adelante en el corto plazo para poder pagar lo que viene luego luego y luego después inmediato y a largo plazo entonces el plan de Pemex debe ser creíble debe ser creíble y lo que dicen las calificadoras no puede tomarse la ligera porque eso cuesta te cuesta en puntos de las tasas de interés que te cobran entonces la comunicación con ellas debe ser muy ágil muy clara muy transparente de lo que estás haciendo entonces las calificadoras es un poder fáctico con el cual no te puedes desprender es uno que está allí con el que tienes que lidiar y con el que tienes que llevar una buena relación entonces la mejor manera de hacerlo es con un programa financiero muy claro transparente y que tenga visión de largo plazo para sacar para reducir ese endeudamiento en un periodo porque no lo puedes hacer luego pero tienes que poder comunicarlo también porque también es de comunicación y de confianza los mercados así trabajan y es lo que yo creo que le ha fallado a esta administración fíjate que yo yo creo que Andrés Manuel tiene razón en la opinión que tiene de las calificadoras porque Petróleos Mexicanos informa a la SEC de manera continua ¿no? y yo no creo que esta comisión que es fundamental para poder determinar una opinión por parte de bancos etcétera etcétera respecto de las finanzas de una entidad cualquiera no creo que estén falseados los datos que Petróleos Mexicanos da a la SEC porque yo diría que son muchas veces información más precisa que la que nos da aquí internamente en el país ¿no? este y durante todos estos años anteriores que Petróleos Mexicanos se fue endeudando a esta velocidad sobre todo en términos de la composición de la deuda entre el agua y corto plazo no hubo la misma actitud de las calificadoras por supuesto las calificadoras tienen un poder fáctico es decir su opinión actúa realmente lo que yo considero es que si es un tema que se debe de decir yo en muchas cosas no puedo estar de acuerdo con lo que se ha hecho en materia petrolería energética durante este gobierno pero ahí si llama la atención que la opinión de las calificadoras en años anteriores haya sido distinta al momento que hoy vive Petróleos Mexicanos porque Petróleos Mexicanos no tiene este problema a partir de diciembre Petróleos Mexicanos tiene muchos años atrás con ese problema y hubo realmente una actitud totalmente diferente fueron omisas por decirlo menos en ese sentido entonces concluyo con algo que me parece que es fundamental hablar de que se puede mantener o no Petróleos Mexicanos yo insisto tiene que ver sobre todo con la inteligencia que tenga México la nación mexicana para administrar sus recursos naturales yo te diría ¿por qué en Estados Unidos se dice en Estados Unidos fueron los particulares sí Rockefeller creó la gran industria petrolera en los Estados Unidos y se mantuvo y fue un factor muy importante de progreso para los Estados Unidos aquí no lo hicieron así la expropiación proviene no de un deseo ideológico que provenga de razones ideológicas provino la expropiación petrolera del vacío que se estaba creando y del conflicto que habían creado las petroleras en México ok sí porque nada más quiero decir que hay diferentes versiones la expropiación se dio y hay pruebas porque a Estados Unidos le convenía en ese momento después de la gran depresión que se fueran los ingleses de México y los ganones de la expropiación fueron los americanos y el vacío es el que quería Estados Unidos que se creara para que bajara la producción porque con la gran depresión sobraba el petróleo segundo aquí hay una confusión se trata de decir que Hacienda tiene la culpa de que Pérez le va a llamar Hacienda y Pemex es lo mismo y tercero si no queremos las calificadoras hay una cuestión muy fácil no pedir prestado ni aceptar la inversión extranjera esto de que es un poder fácil no pero yo digo ya ha sido diferente la opinión que tuvieron en el pasado porque era diferente lo que ahora déjame acabar te lo voy a decir bueno yo te interrumpo como te interrumpiste nada más tú has hablado si sacamos aquí el 80% con él o el 20% ojalá lo importante es lo que digamos no como hacemos mira el problema es que la situación de Pemex nunca había sido tan grave como ahora tú mismo lo dijiste daba al Estado tú mismo que te estoy utilizando ahora ya no da el 20% de los ingresos ya no aporta nada ¿cómo no? tú fíjate recibe más que lo que da ¿ah sí? sí bueno verlo nada más recibe más de lo que da ya no aporta no Luis hay que leer la ley de ingresos por eso hay que leerla ya no es lo de antes por eso la calificación es diversa entonces no echemos porque es no ridículo pero echarle la culpa paro a las calificadoras decir que son de derecha decir que quieren beneficiar no las calificadoras ganan si dicen a las empresas lo que debe hacer el problema en México en este momento es la inseguridad jurídica es la falta de decisión de abrir o no abrir y es el hecho de que yo sí confirmo el problema de Pemex ha sido una corrupción endémica propia de quienes son dueños por seis años y no les importa ganar ni perder analicemos lo que pasó el sexenio pasado con Pemex nunca se ha visto tal rapiña en una empresa bueno lamentablemente tenemos que suspender el programa cuando hay muchas cuestiones todavía que analizar con calma ojalá yo haría la solicitud a nuestras autoridades que nos permitieran tener una segunda parte de este tema que a mí me parece que no tiene desperdicio sobre todo por el papel que juega o puede jugar la empresa productiva del estado en el futuro nacional te agradezco mucho al contrario gracias y gracias por este libro justicia social injusta robo legalizado muchas gracias como siempre muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias por el espacio al contrario gracias no he visto yo un nivel de intercambio de opinión sobre un tema que me parece fundamental como el que hemos presenciado esta noche les agradezco caballeros el que hayan otorgado su conocimiento a esta mesa muchas gracias 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 gracias